Tu amor es una arenita que cayó en mis ojos y brotó mi llanto Arena muy chiquitita que mi amor marchita por quererte tanto Tu amor es una arenita que muy tempranito la bañaba el río Arena muy suavecita que formó sus playas en el pecho mío Una arenita chiquita y bonita, muy suavecita que me palpita Aquí en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita, no seas malita Ven a mis brazos porque mi vida te necesita Tu amor es una arenita que en un remolino se va de mi lado Mi pecho se encuentra triste porque tu cariño ya me lo han robado Tu amor es una arenita que de mi se olvida y en el mar se mete Es más fácil encontrarte que mi alma pueda dejar de quererte Una arenita chiquita y bonita, muy suavecita que me palpita Aquí en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita, no seas malita Ven a mis brazos porque mi vida te necesita Una arenita chiquita y bonita, muy suavecita que me palpita Aquí en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita, no seas malita Ven a mis brazos porque mi vida te necesita Hay todos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mi no me gusta el ron Es porque me han visto con mi compadre Pacho Siempre lo llevo pa' guacharanga y acordeón Es porque me han visto con mi compadre Pacho Siempre lo llevo pa' guacharanga y acordeón Y es porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Y es porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo Muchos aseguran que no me gusta el trago Es porque me han visto con don Julio Tobar Muchos aseguran que no me gusta el trago Es porque me han visto con don Julio Tobar Pero eso es mentira, yo de esta si me salgo Lo que no me gusta a mi es verlo tomar Pero eso es mentira, yo de esta si me salgo Lo que no me gusta a mi es verlo tomar Y es porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Es porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo Y es porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Y es porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Llamada para ti mi amor Supongo que sabrás de quien Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre Cuando de enlaces Me dice que le cuentas tú Que soy como tu hermano No hubiera derramado en ti Tanto cariño en vano De prisa que te dan las seis No te hagas esperar mujer No olvides empacar tus cosas Guarda entre tus ropas tu cariño y un pie Ya no vale lo que digas Ya no vale lo que digas Vete no te quiero ver No me toques No me toques no me digas nada Tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo Casi dan las seis Párate a ti De mi parte dale un fuerte abrazo Y este anillo a él Cuando vivas con tu nuevo amante Te visitaré Te visitaré Te visitaré Te visitaré Te visitaré Porque el rey ha muerto Porque viva el rey Llamada para ti mi amor Supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente En el lugar de siempre En el lugar de siempre Cuando deslaces Párate a ti Ya no vale lo que digas Vete no te quiero ver No me toques no me digas nada Tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo Casi dan las seis Párate a ti De mi parte dale un fuerte abrazo Y este anillo a él Cuando vivas con tu nuevo amante Te visitaré Cuidaremos Porque el rey ha muerto Porque viva el rey Puma No, no, gracias, muchas gracias Acabo de fumar Puma, el perro Le hablo al perrito Que z 96 Ceendo Ay Ajolote Lévame tu corazón Morena linda Morena hermosa Y cambia tu proceder Para que alivies tu sufrimiento Es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño Y por eso siento pena y estoy pensando en volver contigo Y es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño Y por eso siento pena y estoy pensando en volver contigo Escucha mi ruego, siente mi dolor, recapacito un poco, dame tu perdón Escucha mi ruego, siente mi dolor, recapacito un poco, dame tu perdón Si me da tu corazón, morena linda, morena hermosa Yo te doy todo mi amor para que sientas lo que yo siento Y verás que al poco tiempo con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices ahora sí pa' toda la vida Y verás que al poco tiempo con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices ahora sí pa' toda la vida Escucha mi ruego, siente mi dolor, recapacito un poco, dame tu perdón Escucha mi ruego, siente mi dolor, recapacito un poco, dame tu perdón Vuelve a tu selva, monkey Monkey Te voy a hacer gastar un poquito más Hoy Copia la electrónica también, bola Niña de quince años que en el amor a tu paso empiezas Tendrás cuidado al caminar, ahora que empiezas a amar Niña no pierdas nunca la suavidad de la ternura La tierra siempre nos da, hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña de quince años que en el amor a tu paso empiezas Tendrás cuidado al caminar, ahora que empiezas a amar Niña no pierdas nunca la suavidad de la ternura La tierra siempre nos da, hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Y a las quinceañeras, un beso Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Como se ve desde la tierra una estrella Así de pequeña es el amor que tu me das Pero tu sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tu sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Como quisiera que ser lindo lucero Ay cada día, cada día nunca da más Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Charco, ¿qué vamos haciendo Charco? ¿Qué tienes? Como se ve desde la tierra una estrella Así de pequeña es el amor que tu me das Pero tu sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tu sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Lucerito, lucerito de mi vida Como te quiero era la mujer más bella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad, porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad, porque yo quiero, yo quiero que tú me des Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la puñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mí Llorando corre la sangre, solo una daga que quedó clavada como cruz de amor Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la puñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mí Llorando corre la sangre, solo una daga que quedó clavada como cruz de amor Tú y el títere parecen yo-yo Ay que gusto me da, volver a encontrarte Después de tanto tiempo, de no saber de ti Yo siempre recordando, cuando todos los días Con muchas ilusiones, ardiente amor tenis Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Sintiendo siempre tus lindas manos, tu hermosa piel Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Para fundir nuestro amor en un nuevo ser Yo te quiero florecita Ay que gusto me da, volver a encontrarte Después de tanto tiempo, de no saber de ti Yo siempre recordando, cuando todos los días Con muchas ilusiones, ardiente amor tenis Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Sintiendo siempre tus lindas manos, tu hermosa piel Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Para fundir nuestro amor en un nuevo ser Para fundir nuestro amor en un nuevo ser Música 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 El Bailador Música Música Ya no vamos a hablar más como los argentinos Vamos a hablar como los uruguayos Que hablen exactamente igual Música 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 Chuy, Rócolés Miércoles, Rócolés Agua Macro, Marco Macro, Marco ¿No soy chuleta? Miércoles, Rócolés Cayera Amor, yo quiero que comprendas Que mucho he sufrido por tu amor Y yo pregunto a mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué te amo yo? La vida es teniéndote a ti Y sin tu amor seré dolor que no acabará Dime por qué ya no me quieres Yo, yo que tanto te amé Dime, dime por qué no podré Tener tu amor cerca de mí Dime por qué ya no me quieres Yo, yo que tanto te amé Dime, dime por qué no podré Tener tu amor cerca de mí 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 Tener tu amor cerca de mí